Bueno, tenemos acá este equipo, nos sirve para medir temperatura, llegó porque no estaba encendiendo entonces como podemos observar ya él está encendiendo como tal y todas las teclas están funcionando, podemos seleccionar cada una de las funciones entonces lo que vamos a realizar como tal es colocar el cautín como podemos observar la temperatura empieza a aumentar observamos como empieza a aumentar entonces como tal ya lo que vamos a realizar es el envío para que realicen como tal la calibración y así puedan realizar como tal pruebas en sitio también podemos verificar que al tapar la fotocelda él activa como tal en el display lo ilumina para en caso de baja luminosidad entonces acá colocamos y él las apaga esto significa que esa parte también está funcionando correctamente acá oprimimos y apagamos el equipo ya lo que realizamos es el envío para su calibración vamos a hacer clic Dis !